El señor Rector Magnífico de la Universidad Carlos III, señor Presidente Nagás, y ha invitado de honor el día de hoy que de alguna manera padrinas a las promociones de ingenieros industriales e ingenieros de la seguridad, vicerector, director de la Escuela Politécnica, claustro, profesores, excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores ingenieros, familiares, es todo un honor para mí como director general de la Guardia Civil dirigirme a este Paraninfo de la Universidad en día tan especial para nosotros. Y permítanme que mis primeras palabras sean de felicitación para la Universidad, para el excelentísimo señor Rector Magnífico y claustro de profesores, pero de manera muy especial para el director de la Escuela de Politécnica y todos los profesores, por el tiempo que han dedicado a estos alumnos, para transmitirles e inculcarles no solamente conocimientos técnicos y profesionales, sino también estoy convencido, como digo a los profesores de las academias de la Guardia Civil en tantas ocasiones, la formación integral de personas que no solo son ingenieros ni serán ingenieros el día de mañana, sino tendrán que dar ese gran nivel que todos esperan de ellos como personas en un mundo globalizado, en un mundo cada vez más exigente y en el que no solamente los conocimientos son imprescindibles, sino el saber ser, el saber estar, el saber comportarse y, sobre todo, como ya se ha dicho aquí esta tarde, el tener iniciativas que, en definitiva, consigan hacer de quienes son ingenieros algo más que lo que de ellos se espera. Quiero felicitar a todos aquellos que han recibido sus diplomas de ingenieros en el día de hoy y también, como no, a los alféreces cadetes de la Academia de la Guardia Civil que hoy se han diplomado o graduado en Ingeniería de Seguridad. No me resisto a pronunciar en las palabras que el presidente de Estados Unidos, John Fischer al-Kennedy, asesinado en el año 1963 en Dallas, pronunció en el farinfo de una universidad muy parecida a esta, la Rice University de Houston, en Texas, y ni más ni menos que en un discurso en el que anunció a principios de los años 60 del anterior siglo que había decidido que, a finales de la década, Estados Unidos tenía que poner al primer hombre en la Luna, como así sucedió en el año 1969, el 20 de julio, cuando Armstrong, Aldrin y Collins, los tres primeros astronautas, pisaron por primera vez la Luna. Y, efectivamente, desgraciadamente, el presidente Kennedy nunca lo vio, pero fue ese mítico presidente de Estados Unidos, demócrata, que apostó por el futuro y apostó por la universidad. Y en aquella universidad, en aquel día del año 1962, se dirigió a todos los que allí estaban, científicos, profesores, pero sobre todo alumnos, diciendo que nos encontramos en un colegio notado por el conocimiento, en un ciudadano notado por el progreso, en un país notado por el esfuerzo, y nos quedamos en necesidad de todos los tres, porque nos encontramos en una hora de cambio y desafío, en una década de esperanza y miedo, en un edad de tanto conocimiento y ignorancia, lo más que nuestro conocimiento aumenta, lo más que nuestra ignorancia se desplaza. Esas palabras del año 1962 vienen a colación aquí y ahora, en la universidad y en el momento en el que vive España. Estamos en la cuna del conocimiento y del saber. Estamos en un momento, en una hora, de cambios y de retos, en unos momentos de esperanzas y miedos, pero sin ninguna duda, con un futuro por delante que lo va a determinar el conocimiento o la ignorancia. Sois vosotros, ingenieros del futuro, los líderes del mañana, de la empresa privada, de la empresa pública y, desde luego, de la política, en definitiva, dirigentes de la España del mañana, de la que tanto espera toda la sociedad española. Pertenezcáis a una universidad pública o a una universidad privada. En vuestras manos está el futuro de España. Hoy, los ingenieros de seguridad de la Guardia Civil, que, además de policías integrales, administrativa, judicial y gubernamental, son militares de formación y, además, ingenieros de seguridad, sienten con orgullo sentarse en el paraninfo de esta universidad ante tantos compañeros civiles con total normalidad. algo impensable hace no muchos años en España, que demuestran la solidez del Estado democrático que hemos cimentado entre todos los españoles de mi generación desde la Constitución del año 1978. Estos guardias civiles, policía integral, militares e ingenieros de seguridad, que cumplen su función y misión policial en España, pero que están desplegados en más de 44 países en el mundo entero, en misiones tan importantes como en Afganistán, en Líbano, como en Irak, o como en Senegal o Mauritania, como en Kósovo o Bosnia-Herzegovina, cumpliendo una misión importante la que el gobierno español en cada momento ha determinado dentro del concierto internacional y de los foros internacionales a los que pertenecemos, también están trabajando por España. Porque cuando llega la hora de repartir fondos estructurales para construir aves, para hacer hospitales, para tener mejores infraestructuras, cuando se reúnen esos foros internacionales, lo primero que dicen es tú donde estabas en Afganistán tratando de interponer la paz o tú donde estabas en Bosnia-Herzegovina o en Kósovo o en Haití con miserias internacionales o en Nepal con catástrofes, tú si has estado trabajando por la paz en el mundo, por la estabilidad de la paz en el mundo, por la democratización del mundo, ven a recoger esos dividendos de la paz que darán una mayor energía económica al país del que perteneces. Tenéis que estar orgullosos de ser guardias civiles, de ser policías, de ser militares y de ser servidores de la patria, que no es un concepto anacrónico ni exclusivo de los militares, sino de todos los españoles, porque vosotros, como ellos, servís a España allá donde estéis, o en la milicia, o en la Guardia Civil, o en la vida profesional, que también se sirve a vuestro país, desde la empresa pública, desde la empresa privada. La Guardia Civil, que forma hoy en día más de 85.000 hombres y mujeres desplegados por todo el territorio nacional, tienen como señas de identidad la que el duque de Ahumada, su fundador, en el año 1844, dejó expresada en su cartilla fundacional. Seréis pronóstico feliz para el afligido, ni más ni menos que cualquier español que en cualquier momento se encuentre pasando lo mal, cualquier Guardia Civil que se encuentre al lado, será pronóstico feliz, porque no miraréis su carne y identidad, ni miréis su sexo, ni su raza, ni su religión, ni su militancia política o sindical. Socorreréis a quien lo necesite y porque estáis al servicio del gobierno de España y lo habéis estado a lo largo de 171 años de historia, al margen del color político de los gobiernos y sin duda atendiendo a todas las vicisitudes que ha pasado España en estos 171 años. Por eso, los españoles os valoran y os colocan como una institución más valorada por el conjunto del pueblo español. Y por eso, yo os pido, guardias civiles, alferdes de alumnos, que os miréis en quienes han precedido, aquellos que han levantado la Guardia Civil hasta lo que es hoy y penséis que el día de mañana los que recojan el testigo de vuestro trabajo habrán de sentirse orgullosos de la tarea que también hayáis realizado con el esfuerzo no solo vuestro, sino de la sociedad española a la que servís. Se ha hablado de la situación de España. Nadie tiene derecho a meteros miedo en el cuerpo con el futuro que hay por delante. Nadie. Hemos vivido épocas dificilísimas en nuestro país. Un siglo XIX con 130 gobiernos que empieza a contrafalgar y termina con los desastres de Cuba y Filipinas. Con cinco reinados, un destronamiento, una república, innumerables guerras, nueve constituciones. ¿Hay alguien que supere eso? Un siglo XX de luces y sombras al que se puso punto y final en el año 1978 para no volver a mirar atrás a una España en blanco y negro y ser capaces de mirar hacia el futuro para construir nuestra nación independientemente de que como piense el que tenemos sentado al lado. Por eso es tan importante y termino mis palabras no olvidarnos de esa poesía del gran poeta español Antonio Machado que tantas veces recitamos que han cantado tantos artistas pero que en pocas ocasiones recordamos Caminante son tus huellas el camino nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y cuando mires hacia atrás solo estarán las huellas que nunca habrás de volver a pisar Caminante no hay camino hay estelas en la mar ese es vuestro futuro mirar hacia atrás solamente para aprender de los errores y de los fallos para construir el futuro y simplemente pensar que está por escribir y que yo estoy convencido con el orgullo que siento desde este lado de este Paraninfo de ver ese patio de butacas llena de becas de gente joven ilusionada preparada de esas familias que os han apoyado incondicionalmente durante vuestros años de carrera estoy convencido de que si tenéis en cuenta que el éxito solo está por delante del trabajo en los diccionarios el futuro de España habiéndose a vosotros es un futuro prometedor mucho ánimo que el futuro para vosotros empieza mañana está por escribir y España entera os necesita y está convencida de que seréis el éxito de todos los otros muchas gracias muchas gracias y está de que se ha